La mejor manera de conocer el objeto DataGrader es ver un ejemplo de su uso y de cómo podemos usarlo de una forma conectada a una fuente de datos. Nuestro propósito va a ser leer un campo de una tabla de una base de datos y escribir sus valores en este control de tipo text que tenemos en el formulario. Bien, si vemos el manejador del evento de carga del formulario, tenemos un código que hace uso del objeto DataGrader para esta tarea. Lo primero que haremos va a ser crear una nueva conexión, en este caso vamos a trabajar con SQL Express y vamos a crear una nueva conexión con el proveedor de SQL Server. Bien, establecemos la cadena de conexión a la base de datos con la que vamos a trabajar y creamos un comando que toma como parámetros una instrucción de SQL y el objeto conexión con el que deseamos trabajar. En esta línea creamos una nueva variable del tipo SQL DataGrader. Posteriormente abrimos la conexión. Como sabéis, o como dijimos, el objeto DataGrader es un objeto que trabaja de forma conectada a una fuente de datos, por lo que necesitamos tener una conexión abierta para poder trabajar con él. Bien, este objeto DataGrader es asignado al objeto DataGrader que devuelve el método SQLGrader del comando que teníamos creado anteriormente. Bien, generalmente hemos pasado un parámetro, ya que este objeto tiene dos sobrecargas, que las podemos ver, sin parámetros y con un parámetro especificando el comportamiento que va a tener este objeto. Bien, vamos a hacerlo primero sin ningún parámetro y después veremos cómo usar un comando Behavior. Bien, una vez establecido y instanciado este objeto DataGrader, vamos a leer sus datos por medio del método Grid y vamos a leer el campo nombre y escribirlo dentro de la caja de texto que teníamos en el formulario. Bien, vamos a ejecutar esto y vemos cómo tenemos el resultado de los elementos de ese campo nombre para la instrucción SQL que teníamos creada. Bien, como os comentaba, el método SQLGrader para los comandos permite un parámetro cial que especifica el comportamiento del comando. Bien, podéis ver que podemos especificar que únicamente vamos a tener una fila o que vamos a tener un valor de una fila. Bien, también podemos decirle que una vez terminado de leer los datos mediante el objeto DataGrader, pues que él ciga la conexión. Podéis ver que yo en el código tenía escrito una línea diciendo a la conexión que se cerrara llamándose un método Close. Bien, yo podría eliminar esta línea o comentar esta línea estableciendo un comportamiento de CloseConnection en el método de ExecuteReader. Con lo cual, al salir de este bucle UI, pues este comando se cerraría, o esta conexión, ya se cerraría automáticamente. Es decir, yo puedo eliminar esta línea, establecer el commandBeHire al método de ExecuteReader, voy a ejecutar esto, y esto funciona perfectamente. Bien, si comentáramos esta línea que abre la conexión a la base de datos, como el objeto DataReader necesita estar conectado, pues nosotros tendríamos una sección, y lo vamos a ver. Comentamos la línea, hacemos clic en F5, y pulsamos F5 para ejecutar, y veis que efectivamente tenemos una sección que nos está diciendo que el método de SecuteReader necesita una conexión abierta y disponible, y que la conexión actual, pues está cerrada, y tenemos la sección que nos marca aquí, como en Valid, Operational Center.